Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como ver todos tus videos favoritos de tiktok, archivo de contenido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si pasas varias horas de tu día en la red social de moda tiktok, seguramente te ha sucedido alguna vez que has visto un video o un efecto que te gusta y lo quieres usar, pero si te encuentras ocupado en ese momento, lo más recomendable es que lo añadas a tus favoritos, para que de ese modo puedas verlo y utilizarlo más tarde o cuando estés sin deberes, pero si no sabes cómo hacerlo no te preocupes porque voy a enseñarte a agregar un video como favorito y donde encontrarlo después. Es importante que prestes atención al procedimiento que voy a explicarte a continuación para que realices todo de forma correcta. Para iniciar, lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de tiktok en tu dispositivo móvil. Cuando ingreses, pulsa sobre el campo tendencias, ubicado en la barra inferior de la pantalla para que entres a este apartado, en el cual tendrás que tocar sobre el cuadro de texto del buscador superior para que puedas escribir el nombre de usuario del tiktoker o de la cuenta que ha publicado el video que quieres guardar como favorito. Para continuar, realiza la búsqueda y cuando te aparezca el resultado del perfil, accedes a él. Estando dentro del mismo, busca el video y al conseguirlo, simplemente presiónalo para que empiece a reproducirse. Ahora, entre las opciones de la parte derecha, vas a pulsar sobre la de compartir para que se muestre esta pequeña ventana, en el cual tendrás que seleccionar la función que dice añadir a favoritos. De esa forma, el video se habrá agregado a dicha sección especial y podrás visualizarlo cuando quieras entrando a ella. Pues bien, para que aprendas a ingresar a los favoritos de tu cuenta de tiktok, tan solo debes tocar en el campo llamado perfil de la barra inferior. Cuando estés acá, presionas el icono que se ubica al lado del botón editar perfil. De ese modo, accederás a la sección y verás la colección llamada Todos los favoritos. Pulsas allí y por último, toque el video que guardaste anteriormente para poder reproducirlo. Así, habrás aprendido a añadir un contenido como favorito y donde encontrarlo en esta red social. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjale en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!